Hola, ¿qué tal? Alumnos y alumnas, bienvenidos a esta la segunda exposición de artes visuales de la Galería Eleanor Jackson, aquí en la Escuela de Artes, Arquitectura, Comunicación y Diseño de la Universidad de Montemorelos. En esta ocasión les vamos a presentar una exposición que aborda temas como el color y la forma y su diversa aplicación en campos como la escultura y la pintura. Para esta exposición tenemos planteados cuatro ejes en los que podrán observar y aprender de las metodologías de la creación artística. Número uno, tendremos una muestra en la que podrán apreciar diversos lenguajes figurativos en el retrato humano. Número dos, ustedes van a poder apreciar y aprender más sobre la figuración semiabstracta y la deformación de la figura para representar diversos temas también en la figura humana. En tercer lugar, van a poder apreciar la relación que hay entre el lenguaje escrito y las artes visuales. Y por último, concluiremos con abstracción cromática y geométrica. Esta muestra está representada por artistas mexicanos que provienen de diferentes estados de la república. Son siete en total. La muestra está compuesta por 14 piezas en las cuales ustedes van a poder disfrutar y aprender más sobre la expresión artística y cultural y esperamos que sea de enriquecimiento para ustedes. Dentro de las diversas manifestaciones artísticas hay muchas formas de representar los elementos. Uno de los elementos más importantes en el arte es el cuerpo humano o el ser humano en general. Y podemos encontrar que en la pintura hay diferentes estilos, incluso diferentes técnicas en las que podemos verlo. En este momento estamos presenciando una obra de Miguel Ángel Villarreal. Él es un artista que presenta este cuadro con cierto toque expresivo. Si nosotros somos observadores, nos encontramos con que está manejando una sola gama de colores. Es decir, no hay variedad de colores, solo presenta lo que nosotros llamamos escala de grises. Podemos encontrar que el volumen, la luz y sombra se ve reflejada únicamente en los tonos grises. También podemos ver que aunque no raya el hiperrealismo o el realismo, es un elemento muy bonito, una forma, a lo personal me gusta, una forma muy agradable de poder ver representado el cuerpo humano. En este caso es un retrato. Bueno, esta obra es muy expresiva. Y vamos a continuar con estas otras dos, con esta pieza, perdón, que es de Gregorio Vázquez. Esta es otra forma de representar el cuerpo humano o al ser humano, más bien. Y también es una forma muy expresiva, ¿saben? No es algo tan realista, tal vez no tiene tanto detalle, pero nosotros podemos encontrar al cuerpo humano, al ser humano. En este caso, en esta anciana, podemos encontrar en sí la esencia de lo que es una mujer. Y claro, él juega con otros elementos. Algo muy importante en el retrato o a la hora de representar el cuerpo humano es precisamente el entorno, el fondo, los elementos que lo abarcan, la ropa, los colores, las texturas. Y podemos ver que es una mujer de origen indígena, podríamos así decirlo. Y él juega precisamente con estas formas, juega con las formas geométricas, estos rectángulos, estos cuadrados. Y este juego de colores complementarios, es decir, colores contrarios a colores cálidos y colores fríos, que se presentan para darle esa fuerza al ambiente de esta mujer. Esta es otra de las piezas, en lo personal, es una de mis favoritas. Me voy a pasar a este lado para que la puedan apreciar bien. Igual es de Gregorio. Esta de ambas es la que a mí me gusta más. Se me hace sumamente expresiva. Si notamos, aquí podemos ver que las sombras, la textura del rostro, las líneas que hay en el rostro, son un poco más puras, más experimentales, por así decirle, como el primer cuadro de Miguel Ángel. Que podemos ver las luces, que son de diferentes colores, colores puros, que podemos notar que no se preocupa tanto por perder o difuminar las partes oscuras y las partes claras. Y es una pieza muy expresiva. Son tres niños que reflejan alegría, que están felices, que están disfrutando. Y él juega con estos colores muy interesantes, ¿saben? Porque si nosotros nos vamos a analizar el aspecto realista, normalmente el cabello no tiene luces azules, el rostro probablemente no tiene sombras azules, pero él juega muy bien los colores y lo expresa de tal forma que podemos encontrar una forma de representar muy interesante, que sale un poco de contexto de lo que nosotros conocemos como rostro, pero que funciona muy bien. Y en lo personal se me hace una forma muy bella de representarlo. Y tenemos esta última pieza, es de Andrés Valenzuela. Esta es totalmente diferente de las anteriores. Hasta ahora únicamente habíamos estado analizando piezas pictóricas, pero estamos ante una escultura. Estamos ante un juego de esto de que es un ser humano, pero a la vez no se ve el cuerpo completo. Podemos apreciar las manos, podemos apreciar el rostro y podemos disfrutar precisamente de ciertas extremidades de lo que es un hombre. Entonces vamos a darnos cuenta que dentro del arte y sus manifestaciones, la forma de representar el ser humano puede variar en colores, en textura, en tamaño, en dimensiones, incluso también en estilos de pinceladas. Y esta varía totalmente a las demás. Hasta ahora habíamos estado viendo piezas bidimensionales y tenemos una pieza tridimensional. Podemos encontrar, y se le llama tridimensional precisamente porque podemos encontrar que tiene diferentes lados. Tiene una profundidad, tiene una altura y una anchura. Esto precisamente es muy interesante porque es una réplica del artista. Estamos ante el rostro del artista que lo hizo y también ante sus manos. Son a medida, así que literal. El artista es de un rostro fino, es de manos pequeñas y podemos disfrutar una forma más realista de encontrar el cuerpo humano dentro de lo que es la escultura. Es metal, es el elemento con el que están hechas, son metales fundidos obviamente. Entonces vemos que muchos materiales ajenos a la pintura también sirven para poder tenerlo dentro de la representación en el arte, donde el cuerpo humano y el ser humano juegan un papel importante no solo estético, sino también conceptual. A continuación, Vamos a aprender un poco más sobre los diferentes tipos de figuraciones que existen en el campo de las artes visuales. Esta escultura que les voy a presentar está hecha con cerámica. Esta técnica se basa a través de la creación con arcillas minerales que se encuentran en el suelo. A través de un proceso químico en el cual primero estas arcillas se humedecen, se amasan y se moldean, podemos obtener estas piezas que son huecas por dentro para que puedan estar cocidas. Se meten a un horno con mucho calor, muchos grados centígrados y se obtienen diferentes piezas con algunos acabados diferentes. Para poder lograr estos acabados, esta pieza en particular no tiene ninguna pátina ni ningún barnizado o algún tipo de pintura o pigmento. Esta arcilla está al natural. Bueno, esta cerámica que estamos observando es del artista Andrea Salcedo. Ella quiso representar la humanidad o el rostro humano a través de las expresiones. Podemos encontrar a lo largo de la historia del arte diferentes autores como Leonardo da Vinci en el Renacimiento o Bochioni ya en un periodo más actual, que exploraron mucho las facciones humanas y su relación en la expresividad de las artes. Podemos ver como los ojos son un poco más altones, la nariz es muy pronunciada y la boca quizás está solamente muy marcado. Esta cerámica nos puede recordar a una persona anciana, a un niño haciendo caras o a una persona enojada. Entonces, es una forma muy importante que se descubrió en el arte o en las artes para trabajar la expresividad tanto del artista como de las personas que se estudian. Muy bien. Bueno, a continuación voy a presentarles una obra del artista Gerardo Cantú. Este artista es conocido por sus pinturas, grabados y también por las diversas obras públicas que tiene en la ciudad de Monterrey y también a nivel nacional, pero principalmente en la ciudad de Monterrey, que es el lugar en donde él se ha dedicado a producir y a promocionar su obra. En este caso tenemos un grabado al aguafuerte, que es un proceso en el cual primeramente en una placa de metal se hace un dibujo con una pinza de metal o con una punta de metal, en el cual es una impresión tradicional. Nosotros dibujamos en esta placa, hacemos un pequeño surco y esta placa se pasa por un proceso en el cual se encera o se emulsiona, se pone en una tina bañada con ácidos, se pone en agua, se limpia y en algunas ocasiones se repite este proceso para que pueda hacer los surcos más grandes o más pequeños y también dar diferentes texturas. A veces se añaden algunos otros químicos como sales de plata o también sales minerales. Entonces podemos observar cómo el artista Gerardo Cantú trabaja la figuración exagerando ciertas características de la figura humana. Podemos ver que la muchacha que está representada aquí tiene una forma muy alargada, las manos son muy pronunciadas y los hombros son exagerados a comparación del cuerpo humano, del ancho del cuerpo humano. Entonces podemos ver que también el ambiente tiene una perspectiva que nos conduce justamente a la composición, que es muy elegante. Debajo de este farol o debajo de esta luz que tiene la muchacha, vemos cómo florecen pequeños brotes de diversas flores. Entonces, pues podemos apreciar esta figuración que no es la tradicional o que no conocemos normalmente. A continuación voy a presentarles otro grabado del mismo autor, Gerardo Cantú, el cual está trabajado en la misma técnica. Podemos observar cómo las luces están hechas de manera muy dramática y lo que nos permite la técnica del grabado como en el dibujo es hacer las luces a base de la proximidad de las líneas. Si podemos ver en los detalles, hay un montón de líneas que en el dibujo o en el grabado se conoce como intaglio. Esta técnica se logra haciendo pequeñas líneas, las cuales nos van a dar la forma o la superficie, ya sea plana o redonda, de los personajes o los objetos que estemos trabajando. En este caso, el artista principalmente hace retratos de mujeres, mujeres jóvenes, en diversas situaciones, pero uno de sus temas favoritos son el florecimiento, la vida cotidiana. En general, pues muestra la vida de la ciudad de Monterrey y sus habitantes. Entonces, creo que es una parte muy importante de la producción de este artista. También es importante mencionar que el grabado, al ser una técnica de impresión, podemos obtener diversas réplicas de cada uno de estos objetos, cada una de estas piezas, las cuales están numeradas en la parte de abajo junto con la firma del autor. Entonces, podemos encontrar tirajes muy amplios de 100 o más impresiones o impresiones que van de 10 a menos, que son piezas muy exclusivas y son aún más caras en el mercado. Red y May, el arte objeto, son unas alternativas que muchos artistas, principalmente en la época de las vanguardias y en el siglo XX, al inicio de los siglos, cuando surgen estos movimientos más modernos, el arte moderno, es utilizado en diversas obras que han trascendido en la historia y también en diversas obras que muchos artistas han querido reflejar. Una de ellas es esta serie que vamos a ver del artista José Luis Arias. Es una serie que también podemos llamarla como arte objeto. En lo personal me gusta porque yo soy muy solidaria con el arte experimental, con este juego de la pintura, de elementos, de pequeños ensambles. Entonces, vamos a observar una serie de cuatro pinturas. En este momento vamos a observar únicamente tres. No vamos a ver la cuarta obra de esta serie, en la que podemos encontrar que las palabras juegan un papel importantísimo en el concepto del artista. Los libros, además de tener información, de darnos conocimiento, juegan también un papel importante en el arte. Es otra manifestación artística muy interesante, que muy pocas veces se ve reflejada en las artes visuales, pero hoy vamos a poder disfrutar de ellas. Esta pieza, que es parte de esta serie, es un ensamble y un pequeño juego de pintura, pintura al óleo, que crea estas texturas y estos colores un poco borrosos, un poco expresivos. Y en el centro encontramos este libro cortado en tres pedazos, y este juego como si fuera un rompecabezas. Este juego de palabras que, de alguna forma, representa, ¿no?, las palabras que día a día leemos, o día a día está con nosotros en los seres humanos, y cómo podemos jugar con ellas, de tal forma que las palabras juegan un papel estético en esta exhibición. Y ahora vamos a poder disfrutar de otra pieza que pertenece a la serie de José Luis Arias. Hágalo usted mismo, es el nombre de esta serie. Y podemos también notar que los libros y las letras juegan un papel importantísimo en el concepto de esta serie. Y es porque aquí podemos ver que las palabras juegan un papel en cuanto a formas y también en cuanto a imagen. Nosotros normalmente vemos las palabras como algo para leer o como algo para escuchar, pero dentro de las artes visuales también podemos encontrar que juegan un papel conceptual. un papel estético. Las palabras no solamente nos dicen cosas, sino también tienen este juego de formas, de líneas, de pequeñas curvas, que también son parte de la estética. Y ahora podemos disfrutar no solamente de este ensamble de ideas, sino también de técnica. En esta pieza encontramos textiles, encontramos plumones, el artista juega con pequeñas palabras que algunas no son tan legibles, otras sí que son como curvas, que pueden ser garabatos, pero a la vez son palabras. La textura que hay en el fondo, causado precisamente por los plumones y la pintura, y también los pequeños textiles. La parte roja es como gamusa, en la cual hay una intervención de plumones. También encontramos este textil que está antes del libro y la textura que contienen los libros y sin mencionar las palabras que hay en el libro que juegan un papel estético. Esta serie está compuesta de cuatro piezas, pero hoy les traemos únicamente tres. Ambas tienen como énfasis el arte como objeto y también la palabra como una imagen. Así que hoy hemos aprendido algo más, pero quiero hacerles mención de otro aspecto que hay en el arte, donde la palabra también juega un papel estético primordial, que es en el collage. En esta pieza, igual de José Luis Arias, que ya no es parte de esa serie, podemos encontrar también diversas técnicas, lo que es el acrílico, lo que es el plumón, pero también recortes y pequeñas hojas de libros, pequeños fragmentos de textos, que empiezan a jugar aleatoriamente o de formas simultáneas con la pintura y lo que es el recorte y estas páginas arrancadas, incluso están intervenidas. Si nosotros ponemos atención, nos vamos a dar cuenta que el artista no solamente pegó las hojas, sino que jugó con textos dentro del texto, con pequeñas líneas, interminó, completó la pintura dentro de las hojas de los libros. Entonces, jugó precisamente con lo que nosotros normalmente escuchamos y leemos para crear algo estético. Entonces, hemos visto una muestra que tuvo su auge en el arte moderno y que hoy en día podemos ilustrar y sigue siendo bello ante nuestros ojos. En este último segmento vamos a observar cómo la abstracción a través de las figuras geométricas, orgánicas y compuestas se combinan con los colores, una combinación de armonías en el diverso universo del círculo cromático. Para comenzar, vamos a ver estas dos sombras que no tienen título del artista José Luis Arias Benítez. Dando continuidad a lo que nos mencionó la maestra Cianya Gómez, vamos a poder observar cómo esta obra está creada a través del collage. El collage es una técnica en la cual diversos componentes de materiales diversos también se mezclan y se contraponen unos con otros, dejando espacios y creando diversas líneas dentro de nuestra composición. Podemos ver que mayormente esta obra está creada a través de pequeños recuadros y cuadrados, vamos a decirlo así, rectángulos y cuadrados, en los cuales se pintó. Algunos de estos están recortados aleatoriamente y esto es una técnica también muy vanguardista creada en el arte Dada y también un poco del arte surrealista en el cual se dejaba al azar las líneas que se trazaban entre una imagen y otra y después se procedía a cortar para obtener nuevos resultados dentro de nuestra figuración. Es muy importante observar estas obras y preguntarse cómo están construidas. Podemos ver que hay diversos elementos en los cuales vemos figuras que son de carácter orgánica. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay figuras como la que les estoy señalando, esta verde de la parte superior derecha, tenemos que esa forma es muy curva, tiene bordes muy redondeados y a eso se refieren las formas orgánicas. En contraste con estas formas tenemos a las formas geométricas las cuales tienen vértices muy definidos, tienen ángulos también diversos y son las que conocemos tradicionalmente como círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, pentágono que son las figuras que podemos obtener a través de los cálculos matemáticos. La unión entre estas figuras que lo podemos ver también dentro de esta obra son las formas compuestas en las cuales podemos unir una forma orgánica y una forma geométrica para obtener nuevos resultados y tener completamente ideas muy creativas o formas muy creativas en las cuales nosotros a través de la gestáltica podemos observar cosas que es más o menos como cuando observamos una nube o observamos una mancha de tinta y nosotros podemos o nuestra imaginación y nuestra capacidad de entender las cosas abstractas nos permite ver ciertas figuras como animales o personas o facciones de la cara. Entonces básicamente a eso se refiere la creación de esta pintura. podemos ver que también hay elementos que simulan la tridimensionalidad como el cubo que está en el lado izquierdo de la obra y pues diferentes texturas. La obra está creada a través de pintura acrílica sobre madera y pues tenemos que son diversos ensamblajes. A continuación les voy a hablar con esta obra de la composición y de cómo está creada una obra con siluetas entre la figura y el fondo espacio positivo y negativo. A esto nos vamos a referir con que el espacio cuando estamos hablando en una creación, en un plano podemos observar que hay figuras que están muy definidas. Eso para nosotros es el espacio positivo y lo que está en la parte posterior o todo lo que rodea a nuestra figura es el espacio negativo. En esta obra podemos ver que hay diversas grecas, hay diversas formas geométricas, formas redondeadas que son formas orgánicas y formas que nos recuerdan a elementos y formas de la naturaleza. Podemos ver que hay una silueta muy marcada de una cabeza humana. Podemos ver reconociblemente las orejas de un lado y del otro y pues es una silueta que pues como les mencionaba a través de la gestáltica nosotros podemos reconocer. Muy bien. Bueno, esta obra está creada con diversos tonos y diversos colores en una paleta cromántica pues muy diversa, muy disonante. Tenemos que mientras está muy presente el color amarillo, el color ocre y el color rojo o tonos rojizos también hay diversos toques de colores blancos, colores pálidos y colores amarillos que en la composición que es bastante elegante y que también nos... Cada una de estas formas que juegan con el positivo y negativo y que juegan con las formas que están rodeando toda esta parte central podemos ver que nos llaman. Estos puntos de enfoque cambian dentro de cada uno de los aspectos de esta obra compositivamente. Podemos ver que hay una variedad de planos y que no es muy diversos entonces es muy diverso los puntos de fuga por eso nuestra vista va alrededor de toda la obra. También esta obra está creada con una mezcla de óleo y acrílico sobre madera. Tenemos que hay un ensamblaje también sobre todo en esta parte de textiles y que está pintada de una manera muy directa es decir no tiene una metodología de pintura en la cual se prepara la superficie primero se entona el cuadro y después se procede a pintar. No, para la creación de esta pintura se tomó directamente la tabla y se procedió a pintar. Es por eso que podemos ver la profusión de pinceladas muy directa y todas estas texturas que surgen a partir de la pintura por medio de la transparencia del pigmento mismo. Bueno, pues hemos observado todos estos segmentos de la muestra Forma, Color y Sustancia a través de la Galería Eleanor Jackson. Maestra Cianya, me gustaría preguntarle ¿usted cómo visualiza la utilidad del arte en el crecimiento de las personas, del ser humano? Todo ser humano tiene cierto interés por la estética y yo creo que la necesita, es algo que Dios le dejó a cada ser humano por la belleza, tiene su propia manera de interpretar, de definir, de expresar. Entonces, yo creo que siempre es una muy buena alternativa encontrarnos con las artes en general y el arte visual principalmente ya que tiene una fuerza visual que a todos les agrada, a todos les gusta, que todos usamos día a día y considero yo que es importante que toda persona tenga un acercamiento a las artes porque todos necesitamos sensibilizar y sensibilizar nuestro carácter, sensibilizar también nuestro interés por los seres humanos y considero yo que el arte es una muy buena alternativa para cubrir esa necesidad natural que el ser humano tiene. La imaginación, ¿cierto? Sí, también la imaginación y la creatividad. Yo creo que la imaginación y la creatividad lo que podemos ver en estas obras cuando las observamos podemos imaginarnos cosas, podemos darle diferentes lecturas, podemos plantear diálogos entre las obras y yo creo también que el arte contemporáneo y el arte moderno cuando estás frente a una pieza de arte lo importante o lo que planea el artista es que se pregunte al público qué es lo que me está diciendo esta obra y qué puedo decirle yo a esta obra. En el sentido de plantear una discusión, plantear un diálogo y saber cómo qué puedo aprender yo de esa obra y qué puede aprender de mí el entorno cultural. Porque a fin de cuentas nosotros también al ir a un museo, a una galería, ver una obra en una escuela, en un consultorio, nosotros somos parte de la difusión cultural y del arte. Bueno, profa, me gustaría también preguntarle, sé que esta muestra, esta exposición, está dirigida para un público universitario, pero pues nos ven también otras personas. ¿Cómo cree que estas piezas son útiles para el crecimiento de los universitarios, dentro de las técnicas del dibujo, la pintura, la escultura? Porque sabemos que aquí en la universidad hay carreras como medicina, contaduría, todas las ingenierías del área de la salud. ¿Cómo cree que sea útil el arte o esto para nuestras carreras, todas las carreras que hay aquí en la universidad? Bueno, tú mencionaste un diálogo. Entonces, yo creo que el diálogo que existe entre algo visual o el arte, el arte visual y cualquier ser, cualquier persona, independientemente de la carrera que estudie, la profesión que tenga, es fundamental. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver de forma creativa la solución que algunos artistas encontraron en el collage, en diferentes técnicas, con diferentes materiales. Encontramos también piezas abstractas que son sumamente importantes para el desarrollo intelectual de las personas. Esta capacidad de ir resumiendo, de ir aislando, de quitar información y cuando hablo de información también me refiero a información visual, a pequeñas líneas, a pequeños objetos. Entonces, realmente es importante esta relación con el arte moderno, que yo creo que fue el primero que empezó a involucrar el arte abstracto y también empezó a involucrar otras manifestaciones artísticas que no, que se separan del realismo. entonces, estas manifestaciones yo creo que nos ayudan a entender las formas o ver el cubo, ¿no? Ver el cubo fuera de sus cuatro lados. Diferentes lados. Desde diferentes perspectivas, más allá del artista que lo hizo, de la corriente en general o del arte en general. Y ahora que menciona este asunto de ver el cubo por sus diferentes lados, creo que también es muy importante rescatar que hay, a lo largo de la historia, no solo del arte, sino de la humanidad, han habido muchos artistas o existieron artistas que trabajaron desde la ciencia, desde la música, desde el área de la salud, porque, pues, por ejemplo, se me ocurre o recuerdo a Da Vinci que él hizo estudios anatómicos muy importantes que hoy en día esos tratados los estudian los alumnos de la medicina, ¿no? O sea, fue uno de los grandes curiosos que se interesó por trabajar el cuerpo humano, retratarlo para que otros pudieran estudiarlo. Estudiar la música, el diseño de los pentagramas, las formas que existen dentro de las formas que tenemos de escribir, pues, son lenguajes y creo que estos lenguajes, así como lo es la música, como son las matemáticas para las ingenierías, para otros campos del conocimiento, la filosofía, la poesía, pues, inciden. Entonces, es una forma muy poética y muy bonita de verlo, o sea, ver que este cubo en el cual somos aquí nosotros como Universidad de Montemorelos, pues, en un lado podemos ver que tenemos a las artes, pero también está la parte de la salud, están las ingenierías, están la educación y la fe, ¿no? O sea, que es muy importante tener en cuenta que este cubo puede encerrar o tiene dentro o está protegido como ustedes lo quieran ver por este halo de fe, por lo que nosotros creemos. Es que las artes tienen influencia en todas las otras áreas. Yo creo que es una de las carreras que más influye en las demás. Tú mencionabas a Da Vinci que es un estudio anatómico que ayudó mucho a la medicina y hay otros artistas que fueron de gran aporte al estudio anatómico del cuerpo humano, pero su interés era la curiosidad, esa necesidad de saber cómo funcionaba el cuerpo, cómo era por dentro, lo empezaron a dibujar, lo empezaron a estudiar, algo muy experimental que va de la mano con las áreas creativas. Entonces, esa necesidad que tenía él o los artistas en esa época de estudiar para llegar a un dibujo realista o a una pintura profunda, pues sirvió para una ciencia, lo mismo que sucede con las ingenierías, esta necesidad de la curiosidad, esta necesidad de que el aspecto matemático tenga estética también, o sea, va de la mano. El arte tiene tentáculos en todas las áreas. Y creo que también es una parte muy importante los significados, conocer que esto puede significar muchas cosas, una silueta puede significar muchas cosas, una forma puede significar muchas cosas y a fin de cuentas pues estamos comunicando, tenemos la responsabilidad de comunicar y de predicar también a través de las obras, del arte, de difundir nuestros conocimientos porque pues todos estamos dotados con esta capacidad creativa. Bueno, pues fue un gusto haberlos tenido en esta ocasión para presenciar esta exposición forma, color y sustancia a través de la Galería Eleonor Jackson de la Escuela de Arquitectura, Artes, Comunicación y Diseño de la Universidad de Montemorelos. Me acompañó la maestra Cianya Gómez, yo soy Luis Medina y estamos gustosos de que puedan disfrutar y puedan aprender más del arte, de la creatividad y la cultura a través de esta serie de videos. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias.